Pepe no era rencoroso, por supuesto que no lo hubiera permitido jamás, 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 jamás Esa separación, ese distanciamiento, esa falta de respeto para tus hermanos mayores Cuñada de José José asegura que las aras nunca valoraron al cantante Tras los hechos acontecidos a raíz de la partida del príncipe de la canción y sus posteriores homenajes La esposa de Gonzalo Sosa, hermano del ídolo mexicano, dio a conocer su opinión En una entrevista exclusiva para el programa Un Nuevo Día Yolanda Hernández aseguró que desaprueba por completo el comportamiento de su sobrina Sarita Así como la de su madre, durante el último tiempo de vida del músico En ese aspecto, la cuñada de José José sostuvo que ellas nunca supieron en realidad A quien tenían a su lado por ende, tampoco lo valoraron como se merecía Nunca supieron quién era José José, nunca lo supieron, nunca lo valoraron El que realmente le hubieran entregado el amor El amor, no necesitas darle lujo, no necesitas que Pepe los tuvo, los vivió En paralelo, consideró que tanto Sarita como Sara Madre eran conscientes de que el artista se encontraba próximo a partir Lo que debió ser un motivo para entregarse más a él y demostrarle el amor que supuestamente decían sentir Ya estaban conscientes de que Pepe estaba desahuciado Casi casi les estaban avisando a tal día, a tal hora Por favor, se hubieran entregado más Era momento para realmente demostrarle ese amor que decían tenerle Vale mencionar que Yolanda es madre de Ángel Sosa El ahora director técnico del equipo de fútbol Puebla Una persona que estuvo en todo momento junto a sus primos José Joel y Marisol, porque así lo acordó con su tío Pepe fue también como un segundo padre para Ángel Me dijo, hizo algún comentario hace poco De un secreto que tenía con su tío Que le pidió que estuviera apoyando a sus primos Y eso hizo Por otro lado, la cantante profesional que tiene 40 años de trayectoria Recordó una anécdota que vivió al lado del príncipe en el año 1969 En torno a una de sus más recordadas canciones Conozco a Pepe Pepe estaba todavía aprendiéndose la letra del triste Por cierto, le costaba mucho trabajo Al final Hernández reveló que en ocasiones al afamado artista mexicano Le costaba ser objeto de tanta atención Pues quería disfrutar de cosas cotidianas Me dice, ven Dime Pepe Dice, ¿sabes de qué tengo ganas? Dice, de que vayamos a comprar un pollo rostizado Unas tortillas Así como te lo estoy diciendo, así me lo digo Unas tortillas Se estaba imaginando el taco, por supuesto Una lata de chiles Dice, y comernos los chiles ahí en la lata Dice, sí Sentarnos en un parque Quiero disfrutar Sin que Sea yo José José, ¿no? ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie Nuestros nuevos videos Trabajamos para ti con amor El equipo de Me Gusta Pues ¡Gracias!